Zona Golfo, cuarto lugar, asociación de gol del sur, tercer lugar, asociación de clubes de gol del norte, segundo lugar, asociación de gol de Valle de México, y la zona campeona, Zona Siete. Centro, 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 ¡Viva el Santo! ¡Viva el Santo! ¡Sí, se, 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 se... ¡Viva el Santo! ¡Solta centro! ¿A qué vencimos? ¡A callar! ¿Y a quien no le gusta? ¡Muy buen día para todos! Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los alegores. Nos vemos en el primer año el 35 al 8 de mayo. Y vamos a tener un buen día a todos. ¡Gracias!